hola chicas qué tal cómo estáis bienvenidos un día más a mi canal hoy os traigo una review y swatches de una de las nuevas paletas de zoeva es esta la caramel melange la he sacado de la cajita porque cuesta muchísimo a mí al menos me ha costado muchísimo sacarla de esta cajita pero bueno aquí la tenéis tiene la misma cantidad que todas las paletas de zoeva es que justo aquí tengo para enseñaros un poquito un poquito de comparativa la cocoa blend que es mi favorita pero bueno tiene 1,5 gramos y 10 sombritas y como siempre no tiene parabenes no tiene acertes minerales ni fragancias ni estalatos pigmentación superior facilidad de difuminado vitamina e hecho en italia bueno la composición es lo de siempre yo me compré concretamente la caramel melange que es esta tiene bueno como siempre la funda es muy muy bonita es bastante parecida a lo que era la cocoa blend la tengo aquí que ya pues bueno sabéis que es mi favorita pero bueno una al lado de la otra veréis que la cajita de este es como mucho más brillante o más luminosa y ya sin más dilación os enseño cómo es esta paleta que tiene tonos más bien cálidos más bien cobrizos y anaranjados diría yo la describiría así tiene esta tira de plástico protectora y no llevan espejo las paletas de zoeva están magnetizadas bueno esto es de cartón a mí me gusta mucho el formato de las paletas de zoeva porque es es compacto es fino es muy cómodo para poder por ejemplo viajar para poder llevártelas y el hecho de que no lleve espejo tampoco me importa especialmente porque yo me maquillo delante de un espejo no me no tiendo maquillarme en los espejitos estos pequeñitos que vienen aquí porque pues bueno si me maquillo dentro de un baño pues ya se supone que hay un espejo bueno os voy a enseñar swatches de estas sombras como os vengo diciendo bueno voy a acercarlo por aquí un poquito como os vengo diciendo pues bueno sobre todo son colores ya lo veis con un punto como medio anaranjado podría decir yo que sería la tonalidad predominante de esta paleta mientras que la coco blend pues bueno más que el naranja predomina diría yo el el marrón el dorado o el el tono más bronce sobre todo pues bueno porque a mí me llaman mucho la atención de esta paleta las sombras dorado marrón y bronce pero bueno tiene este tono frío de aquí bueno tiene ya sabéis que la coco blend a mí me encanta comparando una con la otra pues yo diría que es esta de aquí la nueva la melange como es caramel melange es más cálida y voy a pues hacer los swatches de la primera fila en primer lugar típica sombra blanca sin mate vainilla después tenemos esta sombra de aquí que me encanta para hacer transiciones es una sombra que me parece preciosa también mate esta otra sombra de aquí que también es mate es un tono naranja a un tono como como se llama esto butano no sé no sé no sé cómo llamarlo ahora no me sale ya me vendrá el nombre esto de aquí tiene tiene bastantes reflejos es una sombra dorada con un punto cobrizo después esta de aquí es la sombra por excelencia de esta paleta que es una sombra con shimmer cobrizo muy impactante en esta fila hay tres sombras mate con tres colores marroncitos este de aquí es el que tiene un tono más frío mientras que los dos tienen algo de naranja en el color esto de aquí es un dorado amarillo y esta es una sombra marrón con algo yo diría de burdeos y muchos destellitos de muchos colores purpurina yo creo que verde rosa dorada no sé como muchos destellitos voy a hacer voy a haceros los swatches en primer lugar pues bueno a ver la sombra esta vainilla la que yo os digo que me encanta ahora la veréis caldera ahora me ha salido que os he dicho butano pero quería decir tono caldera bueno aquí tenéis las tres primeras sombras mate de esta paleta que pigmentan como siempre súper bien lo que tiene de bueno zoeva es que aparte de que la pigmentación es muy buena se difuminan se trabajan muy bien sobre el párpado estas sombras fijaos ya os digo que esta sombra de aquí para transición es una de las sombras que más me ha gustado de la paleta justamente esta sombra mate que parece que no tenga ninguna gracia pues para mí pues tiene toda la gracia del mundo vamos a enseñaros estas dos sombritas de aquí arriba esta de aquí los enseñaré así sobre el dedo uno al lado de la otra esta de aquí parece que sea una sombra shimmer y esta pareciera más que sea una sombra de estas foils que les llaman como ultra metálicas fijaos la diferencia de una a la otra la sombra la última sombra de esta línea es realmente una cosa ultra metálica fijaos es preciosa es realmente una de las sombras por las que pues bueno la gente decide comprarse esta paleta y yo pues bueno de las de las dos de estas dos la que más me gusta es esta es esta sombra ultra metalizada que todavía ya os digo no la he utilizado la paleta la he recibido hace un día y he querido pues grabaros enseguida el vídeo pues para que podáis ver bien estos tonos conocer un poquito pues mi opinión por si todavía no os habéis lanzado a comprar esta paleta que podáis ver así realmente qué tal es pero bueno yo ya os digo de momento viendo esta primera línea mis colores son este de aquí porque bueno para ponerlo sobre todo el párpado es perfecta esta de aquí para transición me encanta y esta sombra es súper súper bonita ya lo habéis visto bueno vamos a la fila de abajo hay estas tres sombras de aquí que son que son nuevamente mates aquí las tenéis dos tipos de marrones diferentes mientras hay dos que son algo más cálidos que yo les veo ya os digo algo más de naranja en la fórmula hay el tercero que es más frío por lo tanto pues bueno permite distintas distintos looks distintas combinaciones y bueno nuevamente aquí aquí las tenéis las tres sombras mate y por último veremos este dorado y esta otra sombrita de aquí que bueno aquí las tenéis un dorado más amarillo y un tono marrón con burdeos con un montón de destellitos yo lo único que tengo miedo es a ver si todos estos destellitos usando brocha se van a mantener el párpado y si no pues bueno lo que voy a hacer es utilizar los dedos para aplicar esta esta sombra y no perderlos pero bueno ya veis qué bonitas que son estas dos sombras este es un tipo dorado amarillo de fondo así amarillo y la otra estas dos sombras aquí de aquí en concreto me gustan mucho así que lo que sería la fila de abajo las sombras que más me gustan a mí son estas tres últimas me encanta esta 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 y estas tres últimas estas son mis sombras digamos favoritas de la paleta esta paleta pues como todas las de zoeva merece la pena en cuanto a calidad en cuanto a precio calidad del producto pigmentación capacidad de difuminar bien las sombras el hecho de que vamos usando estas sombras y no se pierden en el párpado o sea no aplicas tres o cuatro de estos colores y al final terminas viendo solo un color sino que puedes ver transición de todos estos colores es una paleta muy bonita sacaron otra que era con tonos algo más fríos algo más para looks un poco tal vez más más clásicos o más conservadores esta es la que tiene como algo más de caña por tener estos tonos más cálidos más cobrizos etcétera pero bueno juntamente pues bueno promocionando estas dos paletas sacaron promocionando estas dos paletas también sacaron un cofre que incluía la coco blen así que creo que un poquito pues ponen estas tres paletas juntas ya os digo la otra no la tengo yo personalmente sabéis que esta es mi niña bonita la niña de mis ojos así que si tuviera que recomendaros una de las dos paletas si me dijeras vale no tengo ninguna de las tres paletas ni la otra que ya os digo que no la tengo ni la coco blen ni la ni la como se llama esta caramel melange no tengo ninguna de ellas con cual me quedaría yo yo me quedaría con la coco blen porque aunque esta paleta me parece muy bonita este aquí tiene unos tonos no hay un tono de hecho en esta paleta que que no me guste me gustan todos los tonos de hecho es la paleta que utilicé el día de mi boda con estos lo digo todo me encanta esta paleta si sólo pudiera escoger una me quedaría con esta pero puesto que ya la tenía si os interesa la nueva paleta de zoeva deciros de las dos que han sacado bueno yo me compré esta que fue la que aunque me gustaban las dos la que más me llamó la atención no descarto la otra pues bueno tal vez más adelante comprarla pero de momento me quedé con esta si os gustan los tonos ya os digo cálidos sobre todo cobrizos para tonos verdes tonos marrones de ojos creo que es una paleta súper bonita si en cambio pues ya teníais la paleta coco blen y se interesa saber pues bueno que me parece esta nueva paleta realmente me gusta mucho está en segundo lugar en comparación con la otra pero es una paleta que me gusta mucho como siempre es calidad zoeva es decir muy buena pigmentación se difuminan muy bien las sombras este de aquí como todavía no lo he probado sobre el párpado con brocha ya os digo cuando vienen estas partículas de purpurina tal vez con la brocha se pierdan y la tengo que utilizar con los dedos para que realmente se vean bien todas estas partículas cada una aquí con su técnica seguro que muchas de vosotras os maquilláis mejor que yo y con brocha os queda perfecta pero bueno no es mi caso así que también pues bueno os lo comento aquí porque es lo que yo veo que me puede pasar cuando empiece a utilizar esta paleta por lo demás no voy a tener ningún problema porque las sombras son exactamente iguales el mismo tipo de calidad y de producto que en paletas anteriores así que bueno ya sabéis que es una marca zoeva que a mí me gusta mucho solo yo solo he probado las paletas pero en cuanto a paletas bueno y algunas brochas también pero es una marca que me gusta mucho porque tiene una calidad para mí por el precio que tiene buenísima le subieron el precio anteriormente costaban estas paletas unos 17 o 17.50 ahora cuestan 22 euros pero aún así es una un precio justo yo creo por la calidad que estamos pagando porque para mí donde estén estas paletas pues que se quiten urban decay y todas estas otras que son súper caras me parece que estas paletas aunque no haya probado las otras por el precio que tienen y lo bien que las trabajo y que las puedo utilizar pues no me hace falta ninguna falta comprarme otras paletas que son mucho más caras que estas así que es un consejo que os doy a las que os guste maquillaros y que nunca hayáis probado la marca zoeva echadle un ojo porque merece muchísimo la pena por un precio que para mí por la calidad del producto y los ingredientes que lleva más que justo y más que razonable el precio así que nada chicas esto ha sido mi review espero que os haya gustado gracias por ver el vídeo os mando un besito muy fuerte como siempre y nos vemos en el próximo adiós y 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